¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo con tu coreana favorita. Desde hace varios meses me encuentro aquí en Corea y muchos me pidieron que hiciera un house tour o un room tour. Cuando yo llegué era como casi una casa vacía y recién poco a poco la estoy llenando, estoy acomodando mis cosas. Pero siento que ahora sí está como que más acomodado, hay más cositas que mostrarles, aunque aún así sigue siendo un poco vacía. Así que el día de hoy les voy a hacer un tour por mi casa, les voy a mostrar dónde estoy viviendo aquí en Corea. Entonces síganme y vamos a comenzar. Por aquí de la entrada hay un baño de visitas. No hay nada especial que mostrarles a ustedes, simplemente es un baño para la visita. Y listo. Por aquí hay un cuarto de visita que está vacío, es para cuando haya alguna visita y se quede a dormir. Por aquí tengo un sofá de color gris. La verdad yo quería comprar un sofá de color beige o más claro, pero elegí este color al final. Porque si me cae alguna comida, algo, entonces es mejor que sea un color así oscuro. Esto viene junto al sofá o también se puede mover el sofá así para estirar las dos piernas y estar así más cómoda, más relajada. Por aquí está la tele y hay un mueble pequeño para guardar algunas cositas, algunos cables. En Corea se utiliza mucho el piso. Dormimos acá, comemos acá, hacemos todo en el piso. Y bueno, aquí tengo una mesita, una mini mesita para trabajar, para estudiar, para lo que quiera. Normalmente aquí edito, trabajo, hago mis cosas. Normalmente con este edito, hago algunos trabajos. Y con este me gusta ver algunos videos, escuchar mis clases, etc. Ahora pasemos a la cocina, que es uno de mis espacios favoritos. Como ustedes saben que a mí me encanta cocinar, me encanta preparar diferentes recetas. Por aquí tengo un gel desinfectante. Siempre me desinfecto las manos para entrar a la cocina, es muy importante. ¡Chachán! Hace un tiempo me compré esta cosa que filtra y purifica el agua. Simplemente por aquí se echa el agua del caño. Y como adentro tiene un filtro, leí que este está hecho de coco, de cáscara y de su pulpa de coco. Entonces va purificando el agua y el agua que ya está acá abajo es para tomar. Por aquí estoy guardando algunos alimentos. Avena, quinoa, sal, lo que más utilizo. En este mueble estoy guardando los platos que utilizo a diario. Tazas, vasos. Nos encanta muchísimo el café pasado. Así que tenemos acá unas cositas para pasar el café. En este mueble estoy guardando las vitaminas que consumo. Y somos fanáticos de las vitaminas. Bueno, yo creo que sí es muy importante consumir vitaminas como suplemento. Pero también es muy importante saber qué vitaminas tomar, cuántas tomar y cuándo. Complejo de calcio, magnesio y vitamina D. Vitamina C, infaltable. Tengo también otra vitamina D. Brócolis, omega 3 que es súper, súper importante también. Zinc y otra vitamina D. Este me encanta porque es sabor chocolate. Tengo más vitamina C, vitamina D. Por aquí tengo la cocina que es inducción. Así que simplemente se maneja por aquí tocando. Y aquí abajo estoy guardando algunos cubiertos. Tengo los palitos coreanos. Los chokara, tenedor, cuchillo. Bueno, todo lo necesario para comer y para preparar. Y ahora, turun, este espacio. En este armario tengo algunas cositas muy interesantes. Por aquí estoy guardando algunos tés que me he traído de Perú. Por aquí tengo miel. También consumo mucha miel. Arriba tengo algunos polvos que consumo, que utilizo mucho en mis recetas. Como polvo de cacao sin azúcar, polvo de colágeno, mix de semillas, de cereales. También que consumo muchísimo. Miren esto. Por aquí tengo algunos alimentos que me he traído de Perú. La verdad, quise traer más, pero ya no entraban en mi maleta. Y no hago algunos condimentos más. Como este, que se usa mucho para hacer tallarines rojos. La salsa huancaina, que me encanta muchísimo. También lo tengo aquí. Por aquí abajo simplemente tengo agua de botella de emergencia. Y aquí, aquí es el espacio de los snacks, de las golosinas. Este cereal, estas son todas galletas. Esta es una galleta de sabor piña. Esta es una galleta de arroz. Que bueno, ya está comida a la mitad, así que lo dejé así. Por aquí tengo más cereales y más galletas. Mi hermana es fan de Pringles. Le encanta el sabor de cebolla y de sour cream. Así que todos son de ese sabor. No sé si conocen este cereal. Creo que solo en Corea se vende este cereal. Así que si algún día visitan Corea, tienen que probar este cereal. Aquí abajo estoy guardando comidas instantáneas. Ramyon coreano. Estos también todos son ramyon. Son ramyon instantáneos. Estos también son fideos instantáneos, pero fideos de arroz. Atún, salsa de tomate, curry. Y esas bolsitas que ven ahí son algas secas coreanas, que se consume mucho aquí. Ya vienen así cortadas y sazonadas. Son saladitas y súper ricas con arroz. En estos otros espacios no estoy guardando nada especial, nada que mostrarles. Por ejemplo, mi stock de papel higiénico. Aquí es la lavandería. Hace muchísimo frío. Esta de abajo es la lavadora. Aquí en la secadora se secan las ropas y ya salen listas simplemente para doblar y guardar. Estoy guardando algunas cositas que consumo a diario, lo que más consumo. Mayormente aquí guardo las salsas como mostaza, ají, yogur griego que consumo todos los días para mi desayuno. También estoy guardando un pan de centeno que me gusta muchísimo. Por aquí abajo tengo más yogures con sabor. También tengo como salchichas, jamón, tocino. Allí abajo tengo más leche. Aquí estoy guardando manzana y mandarina que más me encantan. Me gustan muchísimo las frutas. Yo soy súper frutera. Aquí tengo las verduras como lechugas, zanahoria, espinaca, hongos, champiñones, tofu. Arrugula que también me encanta para hacer ensaladas. Hoy llegó mi salmón. Aquí tengo un salmón entero como verán. Precioso. Diferentes acompañamientos coreanos que se llaman banchan. Salchichas, chorizos, tortilla. También tengo esto que se llama natto, que es la soya fermentada. Aquí estoy guardando algunos helados. Mi familia ama los dulces. Nunca faltan dulces en mi casa. Blueberries. Más blueberry. Mango y mandarina congelada. Para hacer smoothies o hacer mis bowls del desayuno. Panes como estos. Por aquí tengo unos pancitos que yo preparé hace un par de días y lo he congelado así. Créanme que sale súper bien. Crocantitos por fuera y suavecito por dentro. Me encantan estos panes de centeno. Son súper ricos y saludables. Así que los tengo aquí también. Hamburguesitas coreanas que ya vienen listas. Bueno, ahora vamos a pasar a mi cuarto. Les voy a mostrar cómo está mi dormitorio. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Aquí arriba estoy dejando algunas casacas, algunos abrigos. Por aquí estoy guardando algunas carteras grandes. Yo soy fan de las carteras, de los malequines, de los bolsos. Me gusta mucho coleccionar esas cosas. De hecho, esta es una de mis favoritas porque es súper pequeña, pero tiene mucho espacio para guardar cosas. Entonces, me gusta muchísimo porque es ligera, no pesa nada. Esta que es súper pequeña y ligera, se puede colgar en la espalda y en la cintura también. Aquí tengo un espacio secreto. Este es mi espacio secreto donde guardo todos mis cosméticos, mis productos para el skin care, para el cuidado facial, todo. Aquí me arreglo, me alisto. Aquí al fondo está el baño, pero antes de mostrarles el baño, primero vamos a ver este espacio. En esta parte de arriba estoy guardando lo que son labiales, tintes, gloss. Y aquí abajo tengo ya todo mezclado. De todo. Aquí sí tengo productos para el cuidado facial y del cabello también. Bases, bloqueador, bálsamos labiales. Yo soy fan de los bálsamos labiales. Por aquí tengo algunos estuches para guardar mis cosméticos. En realidad yo soy súper fan de los pouches también. Tenía un montón, pero no pude traer todos aquí a Corea. En mi maleta ya no había más espacio y no podía traer muchas cosas. Y por aquí tengo un mini parante para cuando quiera grabar mis TikToks, algunos videos para compartirles a ustedes. Me encanta esto porque se puede regular así el tamaño también. Ya se habrán dado cuenta que yo soy súper fan de las paletas. Todas estas son paletas. Paletas, 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 paletas. Todas son paletas. Sombras para los ojos. Aquí estoy guardando algunos accesorios y mis gotitas de ojo, que son infaltables, siempre para hidratar los ojos. Por aquí tengo otro espacio. Aquí tengo mis ropitas deportivas con mi Keloxie Watch y el box también para escuchar música. Y aquí está vacío, pero por el momento yo creo que está bien. Lo voy a dejar así. Cuando compre algo más, algo nuevo, tal vez estaré poniendo por aquí. Ya les estaré actualizando por mis stories de Instagram. Y ahora sí, vamos a pasar por último al baño. Vamos a pasar al baño. Me encanta que haya un baño dentro de mi cuarto porque es muy cómodo, especialmente en las noches, porque no necesito salir de mi dormitorio. Por aquí estoy guardando algunos productos para el skin care. Mayormente son limpiadores faciales, como cremas y aceite limpiador. También tengo algunas mascarillas. Eso para hacerme el cuidado facial de día a día. Este cuarto está vacío, pero normalmente lo utilizo para hacer ejercicio. Aquí dejo mi MET para hacer el ejercicio. También guardo algunas cosas aquí, como tengo un armario. Bueno, chicos, eso fue todo. La verdad, como ya vieron, no hay gran cosa. No tengo muchas cosas en mi casita, pero igual se los quería mostrar mucho a ustedes. Quería compartirles. Y espero que se hayan divertido mucho, mucho en este pequeño house tour. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de darle like y comentar aquí abajo qué les ha parecido el video, si les ha gustado o no. Y también cuéntenme cómo se encuentran ustedes, cómo están. Entonces conmigo nos vemos muy pronto en mi próximo video. Cuídense mucho y los quiero. ¡Adiós! Bueno, aquí tengo un bidet y me encanta porque se puede regular la temperatura. Incluso se puede subir de temperatura, como ahora estoy aquí en invierno. También sale agua, se puede secar para limpiar el potito. ¡Gracias!